semanal. Hoy es un día de alcohol. Licenciado Mirón Svionkowski, dentro de todas las drogas, ¿por qué a nosotros, los psiquiatras, los psicólogos y todos los especialistas en abuso de sustancia, nos preocupa tanto el alcohol? Bien, fíjate Héctor, y buena noche a tu público. Buenos días a tu público. Sí, buenos días. Fíjate, el tema alcohol es importante porque si hay una sustancia psicoactiva que no solamente altera el estado de ánimo, sino que a nivel de salud pública ocasiona catástrofes y daños al ser humano, es el alcohol, incluyendo todas las drogas, llámese marihuana, cocaína, éctasy, tusi, molly, lo que tú quieras, el alcohol barre con todas esas drogas y en proporción es 10 veces mayor que el daño de todas las demás drogas. Lo que pasa es que socialmente está aceptada, tiene un mercadeo, hay mucha variedad y todo el mundo lo acepta, pero el alcohol definitivamente es el causante número uno de accidentes de tránsito, de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el alcohol es el protagonista como droga en proporción en el mundo. Y podríamos decir que el 90% de aquellos que llenan el requisito como alcoholismo no se tratan, se consideran que es normal beber tanto. Sí, o sea, es un tema que para diagnosticar un tema así de alcoholismo en una persona es sumamente difícil porque hay una negación permanente, no solamente del individuo, sino de la misma sociedad en su permisibilidad. O sea, para todo el mundo es muy normal porque en todos los eventos sociales, llámese una boda, un bautizo, un aniversario, en todo está ligado al alcohol. Y eso nos permite que todo el mundo lo vea como una cosa muy normal y muy inofensiva, en cierto. El tipo, la mujer que tiene de los 18 años bebiendo, tiene 45, los hijos tienen 17, 18. ¿Cuándo tú consideras que un ser humano tiene que ser tratado por un problema de alcoholismo? Fíjate, eso no es tanto por edad. Hay casos donde un problema de alcohol, llámese adicción al alcohol o una predisposición al alcohol, puede despertar temprano. El desarrollo de la enfermedad de la adicción al alcohol o de la enfermedad de la adicción no necesariamente está ligado al tiempo, aunque puede ser determinante. La conducta aprendida y la predisposición genética tiene un peso específico muy importante en el tema de la adicción. En la conducta, ¿cuándo a ti te preocupa la conducta de ese familiar, la esposa, el hijo, abuelo, el tío, el hermano, el vecino? ¿Cuándo a ti te preocupa realmente la ingesta de ese ser humano de alcohol? Fíjate, hay una condición que define lo que es adicción y mucha gente lo confunde. Confunde el hecho de que una persona beba mucho y porque una persona beba mucho, dice, ah no, esa persona es alcohólica. No necesariamente. Hay personas que pueden beber el año entero, todos los días, y no son alcohólicas. Ahora, hay una persona que bebe un día al año y ese día hace un desastre. Porque es más la forma de beber, es más cómo tú metabolizas, cómo tu cerebro metaboliza ese alcohol y cómo es el producto de tu comportamiento a partir de ese alcohol. Adicción tiene un componente muy importante, que es el tema de que arrastra a tu persona, al medio donde tú te desenvuelves, a tu familia, a lo que eres tú como persona, una consecuencia negativa, ya sea en tu organismo, en la forma como tú te desenvuelves, en tu relación de pareja, en tu relación familiar, en tu trabajo. Y cuando entran esos aspectos importantes, donde la persona empieza a pagar una consecuencia a causa de su consumo, entonces ahí podemos hablar de un problema de adicción. El tipo que llega, va a un restaurante con su mujer, desde que se bebe el segundo trago, cambia. Se pone iracundo, se pone incómodo, se pone rabioso, le cambia la personalidad. Fulano, mira, cada vez que vamos a una fiesta del curso, fulano, desde que se bebe dos tragos, cambia. Entonces, ¿dónde está el problema? Cucho, pero es que tú cambias y no disfrutas porque tú comienzas a pelear. Así es. Y no hay forma, no hay forma de que deje de beber y comenzar a pelear el mismo patrón. Tanto así, que usted se pregunta, bueno, entonces él bebía siete tragos antes, ahora se bebe dos y ya está listo. Y servido. ¿Qué pasó ahí? Los niveles de tolerancia, en la medida en que la enfermedad avanza, va disminuyendo y el efecto es totalmente mayor, con menor proporción de alcohol. Diríamos entonces que hay un 20, un 30% de dominicanos que son enfermos. Bueno, la estadística yo no... Un 10%, pero vamos a coger... No, no, perdón, yo fui que me confundí. Hay un 20, un 30% de esos bebedores frecuentes que son enfermos. Sí, sí, sí. Hay una proporción interesante. Les encanta a esa gente que le digan, no, que tres tragos al día. No, que dos tragos al día. No, que la dice el DSM-5, dice, y los cardiólogos dicen, que dos copitas de vino uno se la puede tomar. Exactamente. Para una persona que no es alcohólica. Una persona que no es alcohólica, pero aquel que se bebe una segunda copa de vino y cambia su personalidad y tiene una situación interpersonal, intrafamiliar, ya es un alcohólico. Y además, déjame decirte una cosa. Hay que ver de dónde es la fuente. Porque todas esas informaciones de que el vino es el mejor del mundo vienen de una hiperproducción mundial donde se juntan todos y empiezan a meter una campaña mundial de que el dos copas de vino es bueno porque en España... O dos copas de wiki. O dos copas de wiki, lo que sea, en el momento. O sea, cualquier hiperproducción, tú empiezas a pagar una campaña de publicidad a decir que la marihuana es buena y al final todo el mundo se lo cree porque es una inversión a favor de cualquier tipo de sustancia. Marihuana, por decir algo. Tú estás en contra de esta legalización masiva, rápida, que está teniendo la marihuana en los estados norteamericanos, en México. ¿Cuál es tu opinión? Ya que entraste en la marihuana y estábamos en alcohol, ¿cuál es tu opinión real? Tú, que vienes del mundo de las drogas, que viviste las drogas en los años 80, que todos estuvimos expuestos a lo que eran las drogas en aquella época, cuando inició. ¿Cuál es tu opinión de la marihuana con respecto al alcohol? ¿Cómo tú hablas? ¿Qué tú me dices, dime? Dame tu opinión. Bueno, déjame decirte una cosa. No todos los países están preparados para enfrentar o asimilar el tema de la marihuana recreativa de la misma manera. Eso está muy ligado a la educación. Número uno. Totalmente. Número uno. Número dos. La marihuana de hace 20 años no es la misma marihuana de ahora. El wiki es el mismo. El wiki es el mismo. A revés. Hasta mejor. Mejor más. Y más joven porque ya los 12 años van a desaparecer, los 18, porque hay que hacer wiki más rápido. Y ahora el posicionamiento del mercado es mientras más viejo mejor. Explícale al público por qué tú dices que la marihuana de los 80 en República Dominicana, la famosa jaraca dominicana, no es lo mismo que la marihuana que se está fumando hoy en día, 2021. En los 80, en los 70, y en todas esas décadas, la marihuana que se consumía era una marihuana de un 7, un 10, un 12 por ciento. De porcentaje de THC, tetrahidrocanabinol. Delta 9 tetrahidrocanabinol. Entonces, la marihuana que tenemos hoy en día, tú la puedes llevar hasta un 90 por ciento de esa sustancia psicoactiva. Que es el THC. Que es el THC. Entonces, mucha gente confunde el tema que legalicen la marihuana porque tiene un beneficio medicinal. Hay que saber explicar y exponer de qué estamos hablando. Lo que es el cannabinoid del THC. Y esto es muy importante que se diga. Lo que se llama y se denomina marihuana medicinal no es el THC de la marihuana. No es la marihuana que te da el high. No es la combustión de la hoja. No es la hoja. Es una parte que se llama el cannabinoid que nuestro cerebro, y eso lo hemos explicado en otras ocasiones, está cundido de receptores para que la gente lo entienda. O sea, nuestro cerebro tiene receptores específicos de cannabinoid. Pero el cannabinoid es una parte de esa cannabisativa, de esa marihuana. Diferente a los opiáceos, aquí todo el mundo en un momento dado se ha bebido una codeína o le han puesto morfina en el hospital para los dolores. Señores, la morfina, la codeína, viene del opio. Lo mismo que hace la heroína. O sea, en Estados Unidos ahora mismo, inclusive. El fentanilo. El fentanilo ya es algo artificial y tiene 100 veces más poderoso. Señores, en Estados Unidos, la epidemia más grande de muerte, ¿usted sabe lo que ha bajado la edad de muerte en los Estados Unidos? Los muertos por opiáceos. La sobredosis de opiáceos ha disminuido la expectativa de vida en los Estados Unidos. Es más, oigan este dato. La parte medicinal de la marihuana, el cannabinoid, se está usando para disminuir los efectos de los opiáceos. Y ha tenido éxito. Entonces, hay que diferenciar, en tu caso, porque tú trabajas con sustancias, tú tienes una posición más cerrada con respecto a la marihuana recreativa, al THC, que con la marihuana medicinal. Nunca el consumo de fumarse de fumarse la marihuana va a justificar los beneficios del CBD. Nunca. Los beneficios medicinales. Porque la medicinal se da en gotas. Exactamente. Antes se fumaba porque no se sabía, o sea, antes se fumaba porque no se sabía que se podía extraer exactamente. Pero no hay dudas de que esas sustancias, las medicinales, tienen muchos efectos positivos. Buenísimo. Ahora bien, tú dijiste la palabra clave y tú pareces que fuera un oyente de un panorama semanal. Tú hablas de la educación. No es lo mismo, pueblo dominicano, legalizar la marihuana en Amsterdam desde hace 30 años. Donde hay un nivel de profesionalismo, un nivel de educación, que lo mínimo que tiene un holandés es un bachillerato bien hecho. En un país donde socioeconómicamente somos muy pobres y donde la pobreza educacional, ustedes la conocen, porque si algo habla Ricardo Nieves y Domingo Payaquí, es del sexto o quinto de primaria que tiene un bachiller dominicano. No solamente educacional, sino la pobreza cerebral. La pobreza cerebral, de cómo se desarrolla un cerebro pasando hambre a un cerebro comiendo bien. Cuidado, eso puede ser muy estigmatizante. Eso es realidad. Eso es así. Eso es realidad. O sea, el marco mío no piensa. Bueno, en una forma de... Pero dilo, porque tú dijiste lo mismo y yo te lo pongo en unas palabras. El desarrollo neuronal de un cerebro bien nutrido no es el mismo que una persona que está pasando hambre. Y si además es pobre y no tiene educación. O sea, son cosas que se le agregan... Si le legalizamos la marihuana... Un desastre. Si le legalizamos el alcohol... Peor todavía. Ahora, bueno, el consumo. Ahora, déjame decirte que tú mencionas de Amsterdam. Sí. Una sociedad civilizada. Sí. Una sociedad progresista. Pero mira, México. Yo quiero meterme en el tema de Amsterdam, porque también hay que analizar... Empezamos el bloque hablando, o empezamos a hablar de cuál es mi opinión en el sentido de la marihuana, de la legalización de la marihuana recreativa. Hay estudios que demuestran que 40 años después de la legalización de la marihuana en Amsterdam, donde se dieron los primeros inicios de esa legalización, tienen un problema fuerte a causa de eso. No tienen juventud. No tienen matrimonio. El Estado le paga a... Para parir. Para que para. Mira, te vamos a dar 500 euros. ¿Y tú crees que eso es por la marihuana? Porque eso pasa también en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Exacto. Sociedades que son muy tolerantes al tema del consumo de sustancias. ¿Y por qué tú le quieres adjudicar a la tolerancia a la sustancia este tipo de conducta? Porque los japoneses tienen lo mismo. Los japoneses no están ni teniendo sexo. Bueno, pero ya eso es otra cultura. Sí, el japonés no es marihuanero, no es muy adicto a las sustancias. El tema del japonés es Susaki. A veces. A veces y en casos extremos, porque es una sociedad rica, sus opio, sus opio en sus diferentes derivados. El chino es opiáceo. El chino es de todo, porque el chino es de a muchos de cualquier cosa. El chino es vicioso. El chino es de muchos de cualquier cosa. No podemos decir eso. No, es mucho de cualquier cosa. El oriental es vicioso. Los juegos en el oriental. ¿Cuántos pacientes hemos tratado nosotros orientales con problemas de juego? De juego, unos cuantos. Unos cuantos. Es una estadística interesante porque vuelvo y te digo. Es parte de su cultura. Es parte de su cultura. Mira, el hecho de que una sociedad ande por mil o dos mil y pico de personas es porque tiene una tendencia al embriague, ya sea de cualquier naturaleza, ya sea por el sexo, ya sea por el juego, ya sea por lo que sea. Ese impulso de embriague en ese tipo de sociedad o de raza. Está demostrado de que sí, por eso son muchos. Oigan, por eso son muchos. Después de esta pausa, yo le voy a preguntar al licenciado Mirón Esbionkovsky si él se atreve a decir cuál es la sustancia peor para él. ¿Cuál es la droga? Ya salimos un poco del alcohol. ¿Cuál es la droga que a él más le preocupa en este siglo XXI? Gracias.